Esto es muy misterioso, la verdad, seguimos con el misterio, todo eso de la novia. Lo bueno es que tenemos un mensaje de la mamá de Mario. ¿También de la mamá de Mario? Ajá, y ella nos cuenta por qué Mario no quiere decir quién es su novia. A ver, señora, de ese. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Quiero comentar de lo que está pasando en la casa, que lo está inquieto, es que si Mario tiene novia o no. Pues la verdad, sí tiene novia, pero cuando Mario iba a entrar a la academia, me pidió de favor que no dijera que tenía novia porque quería protegerla. Él y su novia, desde un principio, decidieron tener su noviazgo en privado, lo cual nosotros respetamos. Si se dijo en algún principio que no tenía novia es porque quería evitar ciertos comentarios de las redes sociales o de la gente que a veces es muy cruel. Entonces, bueno, pues por ahí va la situación. Muchas gracias. Raro, ¿no? La verdad, un poco raro. Es la primera vez que tenemos un académico que oculta a su novia, ¿no? Es que, ¿sabes qué? También hay que... Las redes sociales a veces son muy duras. ¿A veces? Bueno, casi siempre son muy duras y a lo mejor ella no quiere estar viviendo que la gente esté opinando sobre... ¿Y ella es la novia? No, solamente sabemos que empieza con F su nombre. ¿Pero el perfil es de ella o no es de ella? No, 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 es un gráfico, es un gráfico, es misterioso, misterioso. Yo quisiera conocer a la del perfil. ¡Cálmese, señor! ¿Su nombre es Fabiola? Federica. Federica. Fátima. Florencia. Flor. Francisca. Francisca. Francesca. Feliciana. Ferca. Su novia es Ferca. No, es menor de edad. Es mayor de edad, te lo que estás diciendo. Bueno, pero bueno, ahí la gente por protegerla, yo creo que está bien, porque de momento, si las chicas empiezan a enamorarse de Mario, empiezan a encharle gay. Se me hace raro eso, ¿eh? Así son, el gay es a veces muy horrible, hay que proteger el corazoncito y la relación, y a veces es mejor mantenerlo en privado, ¿a poco no? ¡Suscríbete al canal!